Oficial mis amigos de manera 100% confirmado Garena Free Fire el día de hoy pues nos confirmó de que estará regresando lo que es el criminal verde para el servidor de Free Fire Latam Para los que se pregunten Soma pues a veces trae lo que son noticias de otras regiones pues en esta ocasión yo les cuento es 100% confirmado para Free Fire Latam Algunas otras personas por ahí a través de TikTok me están consultando Soma Gamer será que ese criminal verde va a ser totalmente gratis O tenemos que pagar nosotros lo que son en diamantes o algo así La respuesta mis amigos es muy sencilla realmente este es un ítem 100% exclusivo por lo cual yo pienso que Garenita pues le va a sacar obviamente la lanita correspondiente Como así Soma Gamer no te logro entender significa que Garena no creo que lo vaya a regalar no creo que vaya a ser totalmente gratis Este ítem estará llegando a través de algún evento estafa estafa digo algún evento de diamantes en donde tengas que gastar lo que son algunos diamanticos para poder obtenerlo Cuál es el evento en el cual podría estar llegando pues me refiero en este caso a la torre de tokens Pues es un evento que tú sabes de que se gasta lo que son muchísimos diamantes Pero ahora tú quiero que me dejes por acá abajo los comentarios que te parece la idea de que Free Fire Latam pues obviamente traiga lo que es de regreso el criminal verde Otras personas me están preguntando Soma Gamer será que va a regresar lo que es la incubadora de los criminales La respuesta es que no creo mis amigos no creo que vaya a regresar lo más probable es que Garena esté trayendo solamente el criminal verde Ya se imaginan el relajo que se va a crear solamente por el criminal verde ahora imagínense traer a todos los criminales juntos Pues la exclusividad pues ya valió crack ya sabemos que Garena trae cuando quiere y como quiere lo que son los premios veterinarios Veteranos verdad A ver si hay algún veterinario por acá abajito en los comentarios pues repórtese algún veterano que se encuentre por acá Por favor déjeme yo vengo desde tal fecha y no quiero que regrese el criminal verde Y si tú eres de la nueva escuela pues también cuéntamelo acá abajito ¿Qué piensas tú de esto? Nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima Bye